Hola, te voy a enseñar a hacer un barco de espetos con el Chisel and Beats mod de Minecraft. Para empezar utilizaré estos cuatro colores. Ponemos dos bloques y le damos forma. Utilizando el extrude ponemos diez capas más. Luego utilizando el Draw Region haremos esta forma que pondré en pantalla. Primero quitamos seis bloques de cada lado para encontrar el centro. Y ahí te dejo el dibujo de cómo debería ser. Como puedes ver con el Draw Region se hace bastante fácil. Ahora quitamos un trozo de aquí para que no quede muy cuadrado de la parte de la popa. ¿Sabías que se llama popa porque es por donde el barco hace popó? Es mentira, me lo acabo de inventar. Ahí he puesto dos más delante para que quede más puntiagudo. En esta zona quito, contando siete bloques, la parte de abajo. Cuidado porque el Draw Region a veces se buguea. Como puedes ver están borrando bloques de detrás. Y esto no se está quitando muy bien, pero no te preocupes. Ahora en la parte de abajo le ponemos un poco más. Estás respetando los bordes para que no quede muy cuadrado. Simplemente con una capa ya lo tendrías hecho. Así, muy bien. ¿Lo estás haciendo? Genial. Muy bien, qué bien lo haces. Ya casi lo haces hasta mejor que yo. Aquí le pongo una más por debajo de dos bloques para simular la parte de abajo de un barco. Que no sé cómo se llama, pero lo podemos llamar Espartano. Ahora vaciaré la parte interior del barco utilizando el Draw Region. Como he dicho antes, ten cuidado porque se puede buguear. Hay que quitar dos. Uno para que quede el relieve y otro para poner dentro la arena. Que ya veremos más adelante. Así, así. Qué bien lo estás haciendo. Qué bien lo estás haciendo. Muy bien. Eres todo un experto. Ahora pondremos un poco de decoración. En la tercera raya del barco quitaremos una línea para poner el color que deseamos. En mi caso, el azul. Así, con el Draw Region poquito a poco porque no quiero que se me buguee. Qué bien, qué bien lo haces. Un poco más en la parte de detrás. Así, muy bien. Y ahora la parte de delante lo haré bloque a bloque o bit a bit. Porque con el Draw Region me da miedo que se acabe bugueando. Así. ¿Ves qué fácil? Es muy fácil. Así es. Ahora, no me acuerdo qué era esto. Ah, unas ruedas. Empezaremos en este bloque y contaremos cinco. Justo en el número cinco colocas un bit. Y haces esa forma de la rueda. Que son seis y luego cuatro por delante. Haciendo esa forma. Muy bien. Y ahora haremos las barras que sujetan el barco. Utilizaremos lana azul, pero tú puedes utilizar el color y el material que tú quieras. Yo utilizo lana porque es un material bastante fácil de conseguir. Y así hacemos las barras. ¿Ves? No tiene mucho misterio. También puedes dejar volar tu imaginación. Ahora lo unimos por debajo. A veces coloco un bloque mal, pero no me importa porque de los errores se aprende. Así, uniendo las dos barras que llevan las ruedas. Y ahora haremos las dos barras que se sujetan por detrás. Para que el barco tenga un apoyo. Aunque en Minecraft la gravedad solo existe para ciertos bloques. Pero bueno, no importa. Así le damos un poco más de dinamismo y realismo. Vale, como puedes ver. Llevo los bits justo hasta el primer bit del siguiente bloque. Y los bajo. Muy bien. Que bien lo estás haciendo. He quitado ese bloque para colocar el último porque no tenía visión. Ahora hacemos lo mismo pero en el otro lado. ¿Sabes qué es lo mismo? La enfermedad del lomo. Perdona. Continuamos trabajando. Colocamos más bits hasta que quede bien. Yo aquí me he equivocado dos veces pero no pasa nada. Porque como dije antes, de los errores se aprende. Y ahora rellenaremos de arena el barco. Yo utilizo Draw Region porque a la hora de colocar bits no se buguea. Si los quitas a veces sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya está puesta la arena como puedes ver. Ahora necesitaremos poner estos palos. Que simulan los palos donde están clavados los peces en el espeto. Así. Muy bien. Lo estás haciendo genial. Ahora le pongo un poquito de shaders. Porque no puedo trabajar con shaders. Se buguea la textura del bit. Pero una vez trabajado ya se puede observar con los shaders. Y queda muy bonito. Es realmente maravilloso. Espero que te guste el tutorial y que te salga muy bien. Saludos. Nos vemos.